El concejal Alex Flores del Movimiento Independiente radicó el primer proyecto de este cuatenio para crear un Consejo Municipal de Educación Postsecundaria en la Ciudad de Medellín. El proyecto del nuevo concejal Alex Flores busca promover la creación de políticas públicas para la educación postsecundaria en Medellín. La propuesta que inicia su trámite en el Consejo espera consolidar a la ciudad como Valle del Software y Capital Universitaria de Colombia. Recorrer los territorios en Medellín, las universidades, las instituciones de educación no formal para consolidar esa política de educación que le genere y le dé un rumbo a la ciudad a nivel educativo para los próximos por lo menos 50 años. De ser aprobado por los concejales y con el aval de la administración municipal, el proyecto permitiría la llegada de mesas técnicas a todas las comunas y corregimientos de la ciudad. Recoger los insumos necesarios para la creación y construcción de la política pública de educación postsecundaria en Medellín, una tarea que se le ha encargado a Sapiencia en los últimos dos periodos de gobierno, pero que lamentablemente no ha llegado a feliz término. El Consejo Municipal de Educación Postsecundaria estaría presidido por la Secretaría de Educación, Sapiencia, la Universidad de Antioquia y estudiantes y docentes de instituciones de educación superior públicas y privadas de Medellín. Esto sin recursos no funciona, hay que darle dientes a este Consejo Municipal y hay que también hacer en este sentido un llamado al alcalde y al secretario de Educación para la inyección de los recursos necesarios. El proyecto de acuerdo beneficiaría a estudiantes de Medellín inscritos en programas técnicos, tecnológicos, carreras profesionales o que cursan estudios relacionados con trabajo y el desarrollo humano.